¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.577, el 9 de enero del 2022. El Paisita, autorizado por la Lotería de Medellín, auspiciado por la Superchanto, su mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 1-0-4-0. Repito, el número ganador es el 10-40. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!